Ahí viene la misma... ¡GRACIAS! ¡No! ¡No! ¡Lope! Con la mano no puede, con la mano no puede Sí, sí, es que me la quiere cagar Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, déjalo Te ayudo, te ayudo No, no, salgan, salgan Sal de aquí ¡Oye, oye! ¡Salganse, perros! ¡Gracias! 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 Bueno, me la saco, ¿cuál de man es tío? ¡Mierda, ese mismo! Ahí viene el semillo ¡Ya tengo pico, ya tengo pico! ¡Lol! ¡Otro más! ¡Lol! ¡Otro más! ¡Mierda! Pero está buena esta que... Es que... Va a drop y quita el... Dale al árbol y me lo llevo los rockets ¡Gracias! ¿Por qué salió mi mesa de crafteo? ¿Por qué salió las mías? No, wey, porque me robaste mi diamante ¡Gracias! Y te robé 8 diamantes en total O sea, lo bueno es encontrarse así, este, diamante y esa te una al pico de... De diamante ¿Quién te pregunto, loco? ¿Quién te pregunto, ah? ¿Quién te mato, pelado? Ya puedo poner una pibipisa ¡Uuuu! Jajaja ¡Qué nivel! Contigo, pelado ¿En la plena o te digo, wey? Ese fue ese día, wey, si entiendes Este es otro día Cada día normal Pero si fueran 5 de corrida Wey, cada vez que... Yo soy como un salín, wey Cada vez que peleo como un man Me gana Me recupero y peleo más duro, si me entiendes En tu casa con... No, wey No estés en tu casa A ver, le vamos a picar una obsidiana Perdón, rectifico 2 obsidiana Uy, yo tengo para la paña, wey, no mames No mames, wey ¡Lul! 3 obsidiana Una más y... Me desuscribo al canal de Luch ¡Uy, casa! Como cuando de un solo árbol te salen 11 manzanas Como cuando subes a... No, 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 me voy, me voy, me voy, me voy Mira, estoy jugando a niveles mismos Me voy a ir a mina sin una pinche manzana o qué sé Como cuando no encuentras ninguna... ¡Ah, no! Ya la encontré, wey Oye, entonces... Ah, tengo una manzana y tengo dos de oro, nada más En otras palabras, bote un cubo de lava Porque si no me sirve para no Encontré, encontré el... ¿Dónde es? Perfecto, perfecto, pero esa es la opción Tenemos 8 minutos Saquen, saquen, saquen esta arena Bueno, tú estás fuera, saca arena Como que algo es que hay ray, wey Che, este, man... No, la plena es que yo digo Ah, no, me voy a meter ese pedacito antes de ir a la mini Y pongo una manzana No Oye, aquí hay diamante Tú estás fuera... panda Sí, estoy aquí, es que... Aquí hay arena, aquí hay arena Oye, hay 4 minutos, tío, si... ¿Tienen algo? Me pregunta Eh... Oye, no encuentro la caña, tío, que asco Tengo la caña Oye, ¿tienes espada a la poseada? Eh, ya, ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo, ya tengo Encontré caña, encontré caña ¡Su madre! ¡Su madre! Tengo para hacerme un... Filomil Ya está, GG Si no tienes diamante, tengo para darles, eh Yo... sí tengo Voy a tirar toda la porquería que... No necesito, así que... Ya, pues cuando te caes tú también por ahí Te caes... Te caes... Te equivocas y te caes tú mismo Yo tengo una montura y una armadura de diamante Para caballo 40 segundos, papus No vas a tener montura para otra cosa, ¿no? Uy, casi... Casi, me muero, wey 20 segundos, papus No, wey, ya no jalo, ya no jalo, ya no jalo Y... 20 segundos Vien, acá diamantito, vien, acá diamante, 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 diamante 537 diamantes de sobra Vale, loco va a tirarlo, ya no jalo Vale, a ver Esto, vamos a ver Tengo dos libros Uy, casi tiró tu... Puff, encontré mucho arañadas venenosas A ver, vamos a poner aquí esto Mira, mira ese diamante Mira ese diamante Aquí, aquí, aquí Vente, drope, vente Vente, drope, vente Vente, drope, vente Vente, drope Viene, viene, viene Viene, viene el border Oye, healing, ¿cómo estamos de healing? Seis Cinco tengo yo Protección contra espinas Que mierda, ¿qué es eso? ¿Quién quiere la poción de veneno? Oye, pongo espinas en la pichera Le haces daño Le haces daño Espinas 3, cuesta 2 encantamientos Le haces daño el que te pegue Cogla, cogla, cogla Uy, lol Tomen, tomen, acá, acá El yunque, el yunque, el yunque Coño Vente, vente, vente Oye, toma Yo no coge el yunque Oye, yo no coge el yunque Se quedo, se quedo, se quedo Vente, 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 vente Toma Lucho, toma drope Estos manes, pero no coge las pociones Toma una Y toma otra aquí arriba Ingelense Aquí están Aprovechemos Oye, ¿me sigue? Si, si, si Yo no tengo por ciento de fuerza Yo no tengo por ciento de fuerza, no me la tome Yo sí, yo me la tome, yo me la tome Buena, 19 Le recorto, le recorto, le recorto Aquí más diamante, loco ¿Qué haces, crack? Se estaba cambiando Ya está Y me roba la kill Se me poniendo ¿Qué quieres? Se me va poniendo las cosas, oye Pero no le sirve más de cuatro minutos, de ocho minutos Mira, acabo de tirar los... Uh, esta la ganamos, pero que la ganamos Ya viene el borde, eh Si, por ahí viene uno Vienen dos, vienen dos, vienen dos, gilense, gilense Coge la cosa, coge la cosa Como cuando tomes la poción de fuerza delante de ellos Coge las cosas, oye, no tengo pico, boté el pico Yo también Uh, pero me reventaron El otro de por allá El otro de por allá Jajaja Las dos kills para mí, coge esto ahí, que va a estar pico Vamos a siete, ¿no? Chochos, ¿o qué haces? Ahí no tengo niveles Dejamos otra cosa, dejamos otra cosa que no te cu... Vamos, si estamos chetadísimos, loco Oye, me quedan 20 segundos de fuerza, ese es el problema A mí uno cincuenta, un minuto cincuenta Mi diecisiete, diecisiete ¿Ya no tienes más funciones de fuerza, no? Tengo para hacer, wey Ah, pues, de ocho minutos Vamos, y todavía, y todavía no se puede Queda un grupo, un equipo entero, eh Cuidado está Ravin, cuidado está Ravin Nueve de, nueve de... Tengo doce de healing yo Toma, Luke, a la gente, toma Pero ahorita me hizo una más, por si acaso Oye, querían power 2, pero bueno, no hay más A ver... No te vayas, oye, te vas a morir Sesenta y seis, sesenta y cinco No, porque las agarran ocho minutos también Y los frascos Cincuenta ¿Los frascos? No jodas ¿Tiene frascos, palda? No, yo le di todo esa drope Ah, pero sí que hay arena, yo Voy a cargar lo que quiera Trae arena, trae arena rápido, trae arena ¿Para qué va compañero? Ahí tuvo la arena Trae los frascos ya hechos con agua Fuera, fuera, aquí Con la fuerza ganamos Ah, no Aquí está, aquí está el agua, drope Trae los frascos con agua, rápido Tengo mesa de encantamiento Yo tengo mesa de encantamiento Traete... Traete para acá la... La... Lo de la... Esa vaina de las especies Me maté con ir volando ¿Quieres mesa de encantamiento? ¿Qué tiene, qué tiene encantamiento? Pero es que tiene... Este... Niveles, no tengo niveles Niveles Tienes 15 niveles Pásalo frascos, pásalo frascos Buah, es la experiencia, weah Está rico mi chupete Ya, pechupete Yo casi digo, viene uno y ha sido drope ¿Pero es que me lo es patán? ¿No? ¿Pero es patán? Está quedado grabado Me quedan 8 segundos También no me queda nada, weah Drope Si lo dejamos a Luis hoy Vamos a ver si están por allá No, weah Si me viene me revienta Pero ya no hay nadie, weah Solo hay... Aja Tengo un equipo, es un equipo Ah, son dos manes Son tres Son dos, son dos Son tres Son dos Son dos Son dos Ahí están Espera, que los voy a ir... Los voy a ir calentando un poquito, ya Uy, aguanta, aguanta, aguanta Faltan dos minutos Bueno, un minuto para dar la poción Ya están Menos, menos Menos Aquí, por aquí están, eh Si carqueo Para... Desgraciado No hay para mí A ver Rush, 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 rush Muertos Cuidado, cuidado, cuidado Espérase, espérase Cuidado que casi te dan, eh Bueno, te dieron Pero miras acá Acá Oye, me disparan a mí, loco Hicieron gastar una... Una cabezita Ya está, pues se han esforzado ocho minutos, toma Venga, venga, toma, toma Apaga eso, Elena, apaga eso, apaga eso, apaga Toma Una pa' ti Toma, drope Una pa' ti, dale drope, dale Ahí está, drope ¡Oye, tope, tope! Tómate delante de ellos Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Te vas a tirarle veneno, sale, sale Deja tirarle veneno, espérate Está conveniéndose a locas los manes Bruno ¡Vamooos! Ahora, métase conmigo, ayúdenme Ya está, me cargo los dos ¿Qué? Ya se deben de nos apuntar, joditos ¿Dónde está? Ah No Ya aquí está, aquí está Ya está, ya está, muerto Muerto, muerto, muerto Casi me mata el chiste Ya está Oye, Jibby, somos unos cracks aquí, definitivamente No Puedes